Buenos días a todos, bienvenidos a un video más, estamos acá, llegando a la vivienda de doña Noemí. Gracias a todos por vernos y así estamos comenzando una nueva semana más, acá siempre compartiéndoles videos con el tío. Así es, bendiciones a todos los amigos que están en diferentes lugares del mundo y que nos ven a través de los videos. Aquí estamos nosotros ya, gracias a Dios, llevándoles lo mejor cada día. Así que, que la pasen bien el día de hoy y bueno, empezamos el día hermano Pablito. Sí, bueno, quiero saludar acá en este video a la hermana Angelita. Saludito hermana Angelita, donde quiera que usted nos esté mirando. Es un gusto para nosotros compartirles un video más acá en de doña Noemí. Y ya tengo varias semanitas de no venir. Yo, bueno, mi esposa es la que ha venido últimamente, pero hoy me tocó a mí. Y pues estoy muy contento, ¿verdad?, de que estamos comenzando el día acá. Y pues gracias a Dios seguimos con los videos de ayuda. Gracias ahí al apoyo de... Quiero mandar un saludo acá, Dios bendiga, a la hermana Sura. Bendiciones, hermana Sura. La hermana Sura nos mandó ahí unos audios el día de ayer. Saluditos a mi amigo Tony Durán también. Esto. Y a su esposa Sarita, ya que pues el día de ayer me mandaron un audio diciendo que han tenido muchísimo trabajo. Pero, porque han tenido personal así, de descanso, en vacaciones. Ah. Entonces, y me mandó una captura donde estaban viendo un video cuando estábamos ahí hablando del tema del machete de Ramiro. Ah. Así que bendiciones, hermana Sura, bendiciones, hermano Tony Durán, a toda su familia. Y hoy pues quiero agradecerle ahí a la hermana Angelita por pensar en doña Noemí. Y hoy pues le traemos un dinero ahí para su renta. Bueno, para ser para su renta, me dijo mi esposa, o para lo que ella lo necesite. Aunque, les cuento que vamos a hacer una pregunta hoy a doña Noemí. Bueno, hace como dos días le mandaron ahí a mi esposa ahí un mensajito diciendo de que, diciendo unas cositas. A ver, aquí los vamos a aclarar con doña Noemí. Vieran que yo no lo creo, porque como yo no rompo con la primera. Pero a veces molesta un poquito. Uno dice, ¿será cierto? Porque sí es cierto. Nosotros hemos sido muy sinceros con todas las personas a que ayudamos. Y que a la hora, pues, nos estén ocultando algo. Pues, como que uno dice, no hay lealtad. Y pues, mejor digo yo, le digo a mi esposa, me dijo Mari, ¿qué hacemos? Mira pues Mari, le digo, si yo no aclaro esto, voy a tener esa espinita en mi corazón. Y que me va a estar puyando y puyando. No me va a dejar en paz, mejor voy a ir. Y pues lo vamos a decir, vamos a hablarlo con él. Porque, según le mandaron a decir a mi esposa, yo no sé quién sería. Es una persona que se dominó como María. Y como ustedes saben, va la gente, mira los videos. Y a veces por envidia. Como dijo doña Delmi, a veces por envidia. O por calumniar lo hacen. Y a veces, pues, también dicen que cuando el río suena es porque piedra lleva, ¿verdad? Es cierto, tío. Entonces a mí me dijeron, bueno, le dijeron a mi esposa y ella me dijo. Habría de preguntarle atrás de cámara. Yo le digo, no atrás de cámara. Yo te lo voy a preguntar en pleno video. Que, pues, al parecer dice que ella no está pagando ninguna renta aquí. Porque esta casa es del novio de Judit, la hija de ella. Imagínense. Ojalá no sea así, ¿verdad? Pero si fuera así. Entonces todo lo que ha venido pasando. Las personas le han mandado pagar su renta a la hermana Ligia. Y ahorita la hermana Angelita. La hermana Lourdes, todo. Y que al rato resulta que todo no era cierto. O al rato vaya a resultar embarazada Judit. Y vamos a caer a lo mismo otra vez. Donde nosotros no sabíamos nada. Entonces yo creo que ella está joven. Y es bueno que tenga su novio, bueno. Que tiene edad. A casar, que se case. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí quiero saber es de qué. Lo del tema de la renta. Porque si ella no está pagando renta, pues. Lo puede utilizar en su negocio. Pero entonces ya no pediríamos para renta de ella. Pero de igual manera. Es un adelanto, ¿verdad? Cuando yo siento algo o me dicen algo, yo pues me... No me gusta quedarme ahí de brazo cruzado. Y recuérdense que yo soy el representante de los suscriptores de todos ustedes que ayudan a mañana de mí. Y me sentiría mal engañarles a ustedes. Entonces mejor aclaremos las cosas. Y ahí pues ya miramos qué es lo que realmente está pasando. Entonces, no estoy diciendo es verdad. Porque simplemente a veces las personas por envidia lo hacen. Pero mejor es que quiero escuchar la versión de ella, ¿verdad? O sea, puede que algo un poquito haya de ser cierto. Porque yo no sé. Así le dijeron. Y a Mari, doña Noemí. No es sincera con ustedes. Porque ella tiene novio. Y el novio es el dueño de la casa donde están alquilando. Y ella dice que no. Yo he visto los videos. Le mandaron decir a Mari, miren. Entonces le digo a Mari, bueno, pues si eso sí, pues está bien. Está bueno porque no estará pagando renta. Pero lo que vamos a aclarar es que si no paga renta, pues ya no vamos a pedir dinero para renta. Para que le ayuden en renta. Sino que el dinero lo pueda ocupar en su negocio o en otra cosa. Pero ya no vamos a hablar de renta. Pero sea verdad o mentira, no lo sabemos. Entonces mejor lo vamos a platicar aquí con ella personalmente. Creo que ahí está Judí también, ya la vi. Y pues así nos sacamos la espinita ahí. Y tiene una visita ahí como que le están reclamando algo. Ahí está. ¿Te escuchaste? Sí. Lo que dice, doña Noemija, lo que no quiero es que mi hija vaya a sufrir más también. Pero bueno, no, de repente. ¿Alguna enfermedad o algo? Sí, bueno. Como te digo, no hay que romper con la primera. Pero sí, no hay que romper con la primera. Pero sí. Ya que venimos en mal momento. Está claro. Ahí está. Si quieres, vámonos para allá y le vamos a llamar a ella, porque venga, doña Nenia, porque la muchacha está ahí. Hay una visita ahí, pero están como que arreglando algo también. Ya ese es otro problema, ahí nosotros nos vamos a decir que nos digan, bueno ustedes por favor no nos graben, hijo. Y como que estaba cocinando. Es que cuando uno le viene uno, tío, le vienen más también, tío. Por eso miren usted, yo siempre digo, uno hay que ser sincero, usted ya, a veces personas que me dan duro, dice Pablo aquí. Pero es mejor así, porque la sinceridad es muy buena, vale por todos lados. Pero cuando uno oculta algo, llega el día que tarde o temprano la cosa sale a la luz. Y como hay, cierto, hay personas envidiosas que se encargan de destruir cuando alguien... Eso es así, va vos. Pero, como digo, a mí no me importa, va, si es así o no es así, pues está bien, va. Gracias a Dios, porque al menos no le van a estar cobrando renta, va. Sí. Pero, si es mentira, pues entonces ya al menos, nosotros ya nos sacamos esa espinita, va. Pero si no se lo pregunto, cada vez que venga voy a estar con esa dudita. Y nunca me la voy a sacar, está mejor. De una vez. Sí, yo eso sí tengo que, yo voy a donde voy. Si tengo que aclarar algo, lo aclaro de una vez. Tampoco insultar a las personas, verdad, sino que hacerles ver, va. Concientizarles de que la mentira dura mientras la verdad no llega. Es cierto. Y tal vez que puede que haya problemita, porque ni siquiera nos dicen entre. Y si vamos allá, vamos a interrumpir la plática que tiene. O venimos otro día. Pero solo por eso venimos otro día. Sí, vamos. Mejor hay que ver qué pasa, doña Andamí, por ahí la vamos a llamar. Y si no está ocupada, pues entonces le entramos y dice que sí, pues. Ajá. Venimos otro día, otro día. Allá anda. Solo tienes que llegar, pero no quiero venir aquí ya no. O anda de mal humor. Jajajajajaja, como a veces, hay a veces. No, hay como, bueno, si hay un problema entre los hijos. No, siquiera no, no. También a uno de mal humor. Igual a ley va vos. Es tu hijo y tienes que, o tu hija, y tienes que interceder. Ajá. Pero ojalá no haya, no sea así, ojalá no esté pasando en ningún momento. sin problemas vamos a dejar esto por acá y continuamos más adelante